¡Hola Sandra! Hola Irma, buenas noches. Bueno, la verdad que, bueno, como siempre, estamos con invitados y en este caso vamos a tener el placer de poder hablar con Salvador, el hijo de Berta Cáceres, a ocho años de su siembra, la justicia sigue sin confirmarse. Con la consigna, ¿no? Para Berta, toda la verdad, toda la justicia. El copín, las hijas, su hijo, su madre, todos los compañeros por Berta Cáceres se dirigen pidiendo tanto al pueblo hondureño, a la comunidad internacional, en este octavo aniversario del cruel crimen contra nuestra querida Berta, que se haga justicia, ¿no? A ocho años de aquella fatídica noche en la que arrebataron a Berta, seguimos peleando por su justicia, sabiendo que su memoria no será honrada hasta que todos sus asesinos tengan condenas firmes y el pueblo lenca no vea amenazada su vida y sus territorios. Cuando hablamos justamente de terricidio, estamos hablando de estas muertes, ¿no? De que todo aquel que defiende la vida justamente corre estos riesgos. Dentro de los territorios, en los lugares donde más hace falta que de alguna forma u otra estén los derechos de las personas que habitan esos territorios, ¿no? Sí, sobre todo en defensa de la vida, que es lo que siempre estamos... Por el agua, por la tierra, por todo lo que representa esos lugares que son realmente ancestrales, ¿no? Siempre queriendo desterritorializar de los lugares a las personas que son portadoras de esos espacios territorios. También estamos difundiendo y pidiendo la absolución del lonco abromellán. Estamos en los mismos... Creo que hay un problema y no tenemos el teléfono. No aparece el número. Ah, bueno. Ahí estamos. Sí. Hay problemas de comunicación, pero ya nos comunicamos. A ver. Ah. Claro, el plano le sale, dice. Qué raro. Bueno. Seguí presentando. No, igual, este... Sigamos con lo que tenemos planeado y de alguna la vamos llevando. Acá estamos presentes. También vamos a hablar justamente de la rifa. Tenemos, ¿no? Una rifa solidaria, puede ser, que estamos llevando adelante. Sí, también. También, sí, acá con la compañera y pidiendo justicia también. Espero que por ahí... Sí, que se puedan comunicar. Iba a presentar que mañana tenemos el último día del juicio de Miguel Yaoyú y esperamos, obviamente, la absolución para el caso de Miguel y justamente la fiscal el miércoles pasado, que fue la segunda audiencia, pidió, sí, la absolución. Y eso creo que puede ser un precedente para ver cuál va a ser el veredicto final, considerando que en la primera audiencia la situación de rebeldía, digamos, prescribió. Al prescribir esa situación y a que en la segunda audiencia la fiscal pide la absolución, tenemos como algo que puede pasar y esperamos eso, que el juez realmente dé la absolución. Sí, la verdad que no encontré nada en las redes y hoy me preocupé porque es un día clave mañana. Sí. Bueno, tenemos ahora, sí, en comunicación a Salvador Zuniga, que es el hijo de Berta Cáceres. Para Berta, toda la verdad, toda la justicia. Se han cumplido ocho años de su siembra y la justicia sigue sin confirmarse. Hola, Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todas que nos escuchan. Un saludo. Bueno, muchas gracias por permitirnos esta comunicación y, bueno, poder hablar un poco de cómo está la situación para que realmente se pueda ejercer justicia después de ocho años que ya han transcurrido, ¿no? Sí, todavía nosotros seguimos viviendo una situación de incertidumbre con respecto a la determinación que tiene que dar el sistema de justicia. Pido a que todavía no se han confirmado las sentencias de los responsables. Dentro de esos responsables que han sido acusados, que han pasado la parte del juicio, se encuentran responsables materiales que son, digamos, los sicarios, que es algo, digamos, que es sumamente frecuente en Honduras y que son personas pobres que por dinero asesinan. Y después se encuentran dos directivos de la empresa, también se encuentran miembros del ejército de Honduras y se encuentra uno de los gerentes de la empresa. Sin embargo, nosotros seguimos demandando. Hay una ley que no es una coincidencia, sino que esto es parte de hacer cada vez más tedioso este proceso de demanda de la justicia que implica también un desgaste para nosotros y nosotras. Y después, el otro punto es que los verdaderos dueños de la empresa y las grandes transnacionales aún no han sido castigadas y ni siquiera han sido llamadas por los juzgados. ¿Y estas empresas siguen avanzando y trabajando con total impunidad? Exactamente. Para dar una idea, son las familias más poderosas de Honduras. Específicamente se trata de la familia Talasabla, que tienen diferentes inversiones en el territorio de Honduras, dentro de esa la parte de telecomunicaciones, empresas que se dedican a la extracción de los bienes de los pueblos, y mantienen su cercanía con las políticas del Estado. O sea, ellos determinan hacia quién se da una determinada concesión, que son hacia ellos mismos. Entonces, ellos siguen llevando adelante sus inversiones entre comidas, y tampoco sea la concesión que se hizo sobre el río Hualcar que sigue en pie, que es algo que nosotros seguimos demandando. Sin embargo, en la zona donde está el plan de la represa, eso el pueblo lo ha pasado a ocupar o a recuperar en realidad. Bueno, eso sería una parte positiva dentro de todo este contexto y todo lo que vienen ustedes defendiendo, y por la muerte de tu mamá, y bueno. Sí, hay, digamos, algunos avances importantes que ha dado la población. Nosotros entendemos que lo que es Berta Cáceres es siembra, digamos, dentro de los territorios. Entonces, la manera en que nosotros decimos que Berta Cáceres está a ir, es continuando con esta lucha. Hay diferentes procesos de formación que se dan en las comunidades del pueblo lenca, específicamente en la comunidad de Río Blanco, que es donde se había dado esta concepción de la represa. Entonces, hay un trabajo importante a nivel territorial, a nivel de trabajo con los niños y las niñas, de recuperación de las estructuras de consejos indígenas, de los consejos de ancianos y ancianas, que están dando un trabajo muy importante. Y después, otro punto es que ha sido, se ha visibilizado, digamos, a través de este proceso de lucha, lo que sucede cotidianamente en el territorio de Honduras y en diferentes territorios de América Latina y de los países que seguimos viviendo, digamos, una nueva colonización, porque básicamente es así. Sí, sin duda, ¿no? A lo largo de todo el mundo, Berta fue sembrando y sigue sembrando, y acá en nuestro país, de muchísimos modos, ¿no? Así que, bueno, esto realmente cada vez lo valoramos más y por eso queríamos recordarla. Y también hablar de esto, ¿no? De la falta de justicia o la vulneración de los derechos. Sí, y también es algo que es importante entender el contexto de Honduras, en el que se ha puesto esta serie de asesinatos y de persecuciones, ya que recordamos que ahora el presidente de ese momento, ahora está siendo uno de los principales narcotraficantes de Centroamérica, que constituye Honduras como un narcoestado. Entonces, también, lo más probable es que él vaya a ser condenado como culpable por tráfico de drogas y de armas de Estados Unidos. Sin embargo, toda la estructura que se montó alrededor para perseguir a la población, para entregar los recursos a empresas, dentro de las cuales hay algunas que tienen origen estadounidense, de eso no se investigó absolutamente nada. Entonces, es un sistema de impunidad que sigue persistiendo y que nosotros, desde el lugar de nuestros territorios, hemos logrado cosas muy importantes, que es que, por primera vez, en Honduras se investigue un asesinato de este tipo, porque en Honduras estas eran noticias cotidianas, pero que nunca se lograba hacer nada con respecto al sistema de justicia. Y después, el otro punto muy importante, es que nosotros entendemos que no se trata de algo que sucede solo en Honduras. Entonces, obviamente, con toda la solidaridad que ha existido, que ha sido algo fundamental en este camino, también se ha logrado ir y condenar a los bancos que están realmente atrás de estas empresas. Sí, eso es totalmente valioso para también, como vos decís, visibilizar lo que pasa también en toda Latinoamérica, en muchísimos lugares del mundo, que queda así como naturalizado la muerte de todo aquel que esté defendiendo la vida. Sí, hay una cuestión en Honduras que es que se ha impuesto hace bastante tiempo, y es que la vida de las personas no vale nada. Nosotros terminamos siendo, pues, en realidad un obstáculo para lo que quieren las grandes empresas, o terminamos siendo mano de obra barata, en el mejor de los casos. Entonces, cuando sucede esto, que la población empieza a cuestionarse estos roles que nos han puesto, de ser serviles a sus intereses, entonces empieza a generarse toda una política de persecución que siempre tiene una articulación estrecha con las fuerzas estatales, que, al menos en lo que hemos vivido en Honduras, no han tenido otro objetivo que entregarle los territorios, como también en bandeja de plata, a estas empresas. Entonces, también el trabajo de revalorizar la vida, la vida cotidiana, la vida de la cosmovisión, pues, es una lucha que es sumamente importante y que les incomoda en la profundidad de estas personas. Sí, de hecho, hola, ¿cómo estás, Salvador? De hecho, acá Sandra, de hecho, me quedo pensando, por todo lo que decís en este contexto en el cual a nosotros nos toca, como dijiste vos, una real nueva colonización en donde la vida no vale nada y los pueblos están, nosotros acá empezaremos una lucha contra el hambre, porque es lo que va, lo que se viene, ¿no? Lo que está sucediendo. Sí, cada vez se van aveniendo demás cosas. Bueno, una de las cosas que estamos viviendo en Centroamérica relacionado con una cosa tan básica que es que los pueblos, dentro de todo lo que hemos sufrido, hemos encontrado la manera de llevar la vida dentro de nuestros territorios, dentro de nuestros cultivos, que son diversos, porque básicamente son nuestro sostén. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es que empresas como Monsanto, por ejemplo, han patentado la extremidad de nuestros territorios y ellos son dueños oficialmente en muchos casos. Y obviamente también viene imponiéndose todo lo que son los transgénicos alrededor de esto. Entonces, cosas tan básicas y cosas que son tan profundamente nuestras, se nos están queriendo arrebatar, como es lo que es el derecho a cultivar, por ejemplo, en el caso de Honduras, que tenemos una gran riqueza de variedades de maíz, y entonces esto ya cada vez se va haciendo más amenazado, y empiezan pues los monocultivos, que es la misma semilla transgénica en todos los lugares. Hasta uno va a tener que pedir permiso para plantar, para poner... Sí, sí, exactamente, ese es el futuro que se nos plantea. Para transitar, para caminar, para todo va a haber que pedir permiso al Estado, y en eso, bueno, acá también se está... En el mejor de los casos. Sí, en el mejor de los casos que uno puede movilizarse, porque estamos en la lucha por el agua, por la tierra, por el hambre, y bueno, estamos en un momento y en un contexto realmente muy complicado, ¿no? De guerras en otros territorios también, ¿no? Hablan siempre de lo que sucede en Palestina y en el Congo, y en Haití en este momento hay un genocidio, o sea, se están perpetrando genocidios en diferentes territorios, es la misma forma, ¿no? Sí, cada vez con mayor impunidad, ¿no? Es como que ya nadie disimula, ni hay posibilidad de... Los derechos son vulnerados totalmente, ¿no? Sí, y con respecto a eso, también algo que hemos dado ese lugar en este octavo aniversario que se celebró este sábado, es que los espacios de memoria para Berta Cáceres tienen un espacio, digamos, también todas las luchas, ¿no? Todas estas expresiones de solidaridad con el pueblo de Palestina, con todos los pueblos, porque terminamos siendo, en realidad, la misma lucha, estamos en el mismo lugar, por más lejos que podamos estar, y que ha sido una lección, por ejemplo, cómo se desibilizó lo que se vive en Honduras, y luego, como vimos, que eso se fue trasladando a otros territorios con algunas diferencias, o lo fueron perfeccionando también, pero que al final y al cabo estamos en el mismo lugar, y que nuestra propuesta tiene que ver con un mundo más diverso, con cambiar estas lógicas hegemónicas que nos imponen, que tenemos que sacarle a la tierra todo, dejarla sin vida, a cambio de unos billetes para los grandes empresarios. Tal cual, tal cual. Por eso esta, ¿no? Este frase, y la verdad que es realmente así, para Berta, toda la verdad, toda la justicia, también nos conmueve porque, hablando de la verdad, ¿no? Nosotros desde acá tratamos de que aparezcan esto, lo que vos estás contando, ¿no? Los verdaderos relatos de los territorios, lo que realmente se padece, lo que los medios hegemónicos también no dicen, lo que estos estados constantemente están tratando de desmantelar, ¿no? Sí, de hecho, la gran agencia de noticias, Telan, está... En este momento. ...78 años de historia, prácticamente la quieren desmantelar. Bueno, no solamente eso, pero digamos que estamos en un estado de alerta total, porque vienen por todo. Exactamente. Vienen por todo. Tal cual vos lo dijiste, en el mejor de los casos, no sé, es como la tierra arrasada, pero sin nosotras tampoco, sin nosotras, las personas, ¿no? Sí, yo creo que lo más peligroso, también en ese sentido, es que la colonización viene hacia los territorios, pero lo más peligroso en sí, es la colonización que va hacia la mente, hacia nuestra memoria, hacia nuestras raíces, y que una vez que hemos perdido eso, pues es muy difícil recuperar, llegar vuelta atrás a toda la sabiduría que tenemos alrededor de nuestra ancestralidad, entonces que trabajar en la memoria, repensar, poner, digamos, en vos, lo que viene en los territorios, pues es una lucha directa frente al modelo hegemónico que nos plantea directamente el olvido. Sí, sí, cuando nosotras hablamos de terricidio dentro del movimiento, es esto, ¿no? Cómo nos borran la memoria, toda la violencia, todas las identidades, es decir, que tratan de arrasar, no solamente los territorios, sino todo lo que implica, ¿no?, nuestra vida, la ancestralidad, la espiritualidad, y está el buen vivir que hemos defendido como pueblos indígenas o como propuesta o como algo que nos atraviesa y que constantemente lo están tratando de demoler y mostrarnos otro modelo que no tiene nada que ver con la vida, ¿no? Tal cual, sí, y ahí tenemos referentes de compañeros y compañeras, nosotros en el caso del Copín, tenemos el ejemplo de Pascualita Vázquez, que, bueno, fue nuestra lideresa y que ella, pues, dio una gran batalla porque ella surge de una comunidad indígena y comienza a andar, digamos, en las luchas territoriales del Copín y se trabaja la memoria y hemos visto, pues, cómo cada espacio espiritual, cada ceremonia, cada agradecimiento a la tierra, las composturas, el guancasco, pues, terminaba siendo un espacio de fortalecimiento y que eso empezaba a generar como una escenilla que se iba pegando y ahora vemos que en el trabajo del Copín no lo podemos pensar de otra manera que no sea estrechamente ligado a estos espacios de memoria y donde se trabaja la ancestralidad que se había ligado con toda esta diversidad de vida. Ya la propuesta de Berta de defender un río ya es totalmente diferente a todas estas lógicas y a toda esta muerte que intentan instalarnos, ¿no? Y cada vez nos ayuda más para poder pensar y poder sostener y poder buscar otros modos de vida. Exactamente, sí. Volver, digamos, a la raíz de la vida. Sin duda. Y desde acá, sí, para quienes estamos en, como dicen, en la guarría, quienes estamos acá en la urbe, en la gran ciudad, que para ver un río tenemos que hacer algunos kilómetros, no tanto en realidad, pero que para verlo... Ahora lo podemos ver. Sí. Está contaminado. Está contaminado, sí. Todo lo que nos rodea está contaminado, lamentablemente. Es así. Salvador, la verdad que te agradecemos muchísimo poder recordar a Berta, poder recordar la vida y estas luchas y esta posibilidad de seguir recuperando vida, ¿no? Así que más que agradecidas. Muchas gracias y un abrazo ahí a toda tu gente, a tus hermanes también. Y bueno, acá estamos. Lo que quieras compartirnos... Sí, muchísimas gracias. Sí. No, yo simplemente agradecerles a ustedes y destacar la importancia de lo que es encontrarnos porque realmente todo lo que vimos en Intibucá habría quedado totalmente en silencio, en impunidad, si no habría sido porque en cada lugar, en cada territorio empezó a generarse desde pequeñas actividades donde eran cinco personas, cuatro personas, eso fue creciendo, pero empezó a generarse una red de contención que para nosotros fue importantísima. Entonces, destacar eso, hacer un agradecimiento realmente importante para estos ocho años desde este asesinato porque ha contribuido a que verdaderamente se resignifique y que podemos decir que Berta Cáceres está viva y que la vemos con su espíritu internacionalista y con su espíritu rebelde de perseverancia en medio de este mundo que ahora parece tener pocas esperanzas. Sin embargo, a través de eso nosotros empezamos a ver un caminito que nos puede llevar quizás a una utopía que sea distinto a lo que es ahora que es prácticamente un planeta que va a durar muy poco si seguimos haciendo. Tal cual. Bueno, y gracias a ustedes también por luchar y a todo el COPIN por también transmitirnos toda esta vida, toda esta posibilidad de seguir luchando. Un abrazo grande. Rubén Mañú. Un abrazo fraterno. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuatro hermanos se quedaron sin mamá. La mató la embestida de otra gran transnacional, otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo, desarrollos energéticos TESA, financiados por imperios. Como delincuentes se la llevaron durmiendo, pensando que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia, río blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Se levantaron las naciones a un solo grito al menos, Berta Cáceres vive, asesinos a sueldo pagados por ministerios. No hay represa que contenga los ríos de gente denunciando aguas arca, empresarios asesinos otra vez bajando de su barca, mostrándonos espejos que no reflejan la cara, creyendo que acá ya nadie recuerda nada. Corre por sus venas la misma sangre, familias asesinas que 500 años antes desembarcaron a pólvora, su avaricia, su cruce, su corona. Energía verde, desarrollo y fondos, mismas mentiras, mismos escombros, mismas familias, mismo linaje, mismo racismo y chantaje. Hoy tampoco la resistencia está dormida, somos río blanco, el pueblo lenca que camina dando lecciones de que no muerde, que sepulte el cauce del río que camina en los corazones. Y aunque la metan en la tierra, las aguas subterráneas la pasarán saludando, abrazándola y volviéndola a caudar en el cual bañarnos. Cada gota recorrerá toda Mesoamérica repartiendo su legado y el del pueblo lenca cada gota contiene memoria, la tomaremos y nos contará su historia. Que fuiste valiente, pusiste tu rostro por toda la gente, que un río no se vende, no se contiene, no se detiene, no hay represa que contenga el dolor de tanta gente. De esa será quien temerá su suerte. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra, vos tenés la bala que muere el detonarse, vos tenés la bala, yo tengo la palabra, tengo la palabra que vive al replicarse. Colopipil, el Pocoman, el Lenca, el Sutujil, el Canjoval, el Kexi, el Kichel, el Kachiquel, Mamsinka, Chorti, Itza. Mesoamérica clama fuera de nuestra tierra ya, yo no olvido ni perdón, justicia y verdad. Mesoamérica clama, Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. y aún así se llevaron a alguien más, Nelson y Lesbia, muchos cuerpos, muchas vidas, Aguasarca asesina, vos sos la que estás en nuestra lista y si en caso amenazan con volver, beberemos su agua, ahí está su poder, conformando todas las partes de la piel, de todas las madres que solo querían ser, ser, ser. Vos tenés la bala, yo tengo la palabra, vos tenés la bala, que muere al detonarse, vos tenés la bala, yo tengo la palabra, tengo la palabra, que vive al replicarse. Vive, 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 vive. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Mesoamérica clama, fuera de nuestra tierra ya, ni olvido ni perdón, justicia y verdad. Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Estábamos de viaje. Debatiendo. Sí, sí. Continuamos pidiendo la absolución del lonco Mauro Millán y desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas se hizo un comunicado esta semana pidiendo justamente la solidaridad, la solidaridad no es delito, y la absolución del lonco Mauro Millán. Del 7 al 13 de marzo justamente se va a realizar el juicio hacia un los mapuche de los más antiguos y reconocidos del territorio que llaman Bariloche. La los Buenuleo tiene su relevamiento territorial de comunidades indígenas que les reconoce 480 hectáreas donde sus familiares directos han habitado desde 1880. Pero desde el año 2019, 90 hectáreas están en conflicto a raíz de un terricida llamado Emilio Fiedrich, quien no cuenta con título de propiedad y con tan solo un boleto de compraventa que adjudica la propiedad de 90 hectáreas declarando que las compró por un valor total de 120.000 pesos argentinos. Este montaje racista, judicial y político hacia el pueblo mapuche suma la ridiculez de acusar al lonco Mauro Millán de usurpar el territorio de la los Buenuleo cuando él no solo no vive allí, sino que su los Pijama Huiza queda a más de 500 kilómetros de distancia. El lonco Mauro Millán estuvo presente en la los Buenuleo como en tantas otros los cada vez que lo convocan levantando ceremonia, acompañando a las familias, participando de parlamentos y aprendiendo de mayores que son quienes transmiten el conocimiento ancestral. No es casualidad que quieran criminalizarlo a él en su rol espiritual. Por eso exigimos y le pedimos juntos que podamos exigir la absolución para el lonco Mauro Millán. Basta de hostigamiento y persecución judicial. Basta de dictadura racista. Fuera aterricidas de los territorios. Mari Chihuahua. Y vamos a escuchar justamente la convocatoria en la voz del lonco. Mari, Mari, Pupeñi, Pulanguien, compañeras y compañeros, quiero convocar para el próximo 5 del 5 al 13 de marzo a partir de las 9 de la mañana entre O'Connor y Avenida 12 de Octubre. Ahí está el tribunal de Bariloche. Nuevamente nos pone en situación de acusados, de usurpar nuestro propio territorio, de acompañar, de ejercer el quellugún. Necesitamos fortaleza y acompañamiento Pupeñi y Pulanguien. Nos esperamos a partir de las 9. Neguento la imán. Vamos a seguir desde el movimiento y desde todos los rincones, ¿no? Pidiendo por la absolución del lonco y también está, continúa preso Matías Santana, que es un hermano que es testigo clave en la causa de Santiago Maldonado. Y así tenemos varias comunidades y diferentes hermanos y hermanas que están judicializados, ¿no? Frente a un estado terriscida que siempre decimos avanza cada vez más creando, ¿no? Todas estas... A ver, ¿cómo le llamamos? Sí, son persecuciones realmente racistas y de una... El trabajo es sistémico. Esto es como lo que se perpetua en lo que es la colonización y el genocidio, ¿no? Hay otra forma de expresarlo. Más con lo que va... Con lo que está sucediendo ahora, lo estamos viendo más... Creo que está más visibilizado el hecho de que no es... Va a ser siempre a determinadas comunidades o a determinadas personas, pero también va a ser como una tierra arrasada por esta forma que los estados tienen de querer apropiarse de todo. No solamente lo intangible, lo tangible, y también de las cuerpas que están en los territorios para eso, crear un sistema donde todo esté controlado por el Estado y todo sea de la propiedad privada del Estado, ¿no? Que es lo que ellos controlan. Claro. Estamos... Y que tenga que ver con este sistema, ¿no? Hegemónico. Sí, por eso... Y de muerte. Por eso las personas que habitan la tierra, las personas que habitan esos territorios y que protegen la vida son las que van a ser criminalizadas en todo momento. No hay manera de sacar a las personas que habitan espiritualmente un territorio que no sea por la criminalización. No hay otra forma de poder sacar a las personas de su lugar de pertenencia, de su lugar, su hábitat, su río, su tierra, el espacio, territorio. La única manera es generando caos, generando la... una... una... una cosa que... que todo el pueblo o los lugares sientan que no deberían estar ahí. Este... Y sin embargo, son justamente esas personas las poseedoras de... de la tierra, no de la propiedad de la tierra, sino de la tierra en sí como territorio sagrado. De eso se trata, ¿no? La criminalización viene ligada a la desterritorialización. Es la única manera de sacar a las personas de sus lugares de pertenencia, criminalizarlas. Es decir, ahí están, este... diferentes formas que se les dicen. este... cuando... en una época, bueno, yo tengo experiencia desde los conventillos, ¿no? Como que ahí estaban todas las personas de mal vivir, como que eran personas que... generar un enemigo tal al que, bueno, buena parte de la sociedad no quiera y en su momento genere un encono y persecución por parte misma de la ciudadanía, que no quieran que estén determinado tipo de personas en determinado tipo de espacio y eso se ve muy claramente, sucede también en la provincia de Buenos Aires, o sea, es muy claro eso. ¿Quiénes son los que habitan ahí esos territorios y son personas de otras nacionalidades? Ya van a ser tildados como usurpadores de la tierra, ¿no? De esos espacios. Es grave porque es el racismo que se vuelve a exacerbar y la xenofobia no hay, no viene, no viene solo, viene ligado con ese racismo colonial hasta capaz de negar lo que fue el proceso de la esclavización para decir que no, que no existió y estas cosas están sucediendo todo el tiempo. Es como cuando decimos lo de la campaña del desierto, el desierto que no existió, los 30.000 que no existieron, constantemente, nos van tratando de... La negación de la historicidad y de la no existencia. Sí, sí, en ese sentido acá está muy bien conceptualizado la no existencia de los afroargentinos porque es como decir negamos primero la esclavización, entonces, si no existieron esclavizados tampoco existieron, no existen los afroargentinos, es lo mismo, entonces, si decimos que las comunidades no están, si no están no existen y si no existen no pueden estar habitando un lugar que... Por eso cada vez tengo que gritar más fuerte desde acá, para decir, miren que en los territorios hay comunidades, están hermanos, hermanas, hermanas... hay personas que están viviendo ahí que protegen los territorios, el agua, la vida, existen... Es terrible, ¿no? Pero realmente... Pero no solo... Pasa muy en el sur pero en el norte también pasa. En todas partes porque lo que contaba recién Salvador también, es decir, antes las muertes como la de Berta Cáceres estaban totalmente naturalizadas hasta que se pudo empezar a sembrar y ella sembró de otra manera y se empezó a proteger a los que están protegiendo la vida en el norte, en el sur, en todas partes, ¿no? del mundo. Eso es lo terrible, cómo se pierde de vista y cómo naturalizamos la muerte. Estamos tratando de comunicarnos con Laura Zapata, la mien... Justamente queríamos hablar porque ella junto con otros, la mien, han preparado una mesa de debate sobre pueblos originarios en contextos urbanos, realidades y desafíos y esto lo van a realizar mañana 6 de marzo a las 12 horas con una ceremonia de inicio y bueno, queríamos que nos cuenten un poco más. Va a estar invitado el también Carlos Soto Quilán que justamente estuvo el viernes pasado con nosotros en un Natrunkam que también pudimos escuchar a muchos hermanos y muchas hermanas que acá en La Guarría y de diferentes modos están defendiendo los territorios. También va a estar Beatriz Alor, Darío Juárez y bueno, esto la verdad que queríamos hablar un poco más con ella para que nos nos invite y nos convite presencial a poder participar. Esto va a ser presencial. Vamos a subir el flyer a las redes para que tengan bien la dirección. Esto es en José C. Paz Así que bueno, la verdad que ojalá que Laura nos permita comunicarnos y nos pueda compartir un poco más y no vamos a subirlo a las redes y va a quedar la invitación. Buenísimo. ¿Tienen algún espacio especial? Sí, es en la universidad. Ah, en la universidad. Así que bueno, esto es mañana a las 12 horas y vamos a dejar tanto en el Instagram como en el Facebook para poder compartir con ustedes y poder seguir invitando. Lamentablemente no nos podemos comunicar. Bueno, ojalá que un ratito antes de... Intentaremos de vuelta. Vamos a intentar. Total, todavía tenemos unos minutos. Estuvo justamente compartiendo y formamos parte de un grupo también que esto, ¿no? Estamos recuperando identidades, estamos sobre todo acá en La Guarría, en la ciudad donde estamos tan alejados de los territorios y necesitamos unirnos y necesitamos fortalecernos y necesitamos recuperar, ¿no? La espiritualidad, la lengua es muy importante, muy necesario y nos hace muy bien cada vez que nos encontramos. Bueno, creo que tenemos algo de música que podemos compartir y seguimos. Mientras. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, monantial del veneno, el escudo heridas, cinco siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, soberbia y mentira, medallas de oro y plata, contra esperanza, cinco siglos igual. en esta parte de la tierra, en esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, son las que tocan el cielo, no están cerca del sol, no están cerca del sol, Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pocos siglos igual. Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyendas perdidas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, son las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó ven, sorte los pies, cinco siglos igual. Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Estábamos tratando de comunicarnos con nuestra amiga Laura Zapata, pero evidentemente ha tenido algún inconveniente, y bueno, vamos a subir la invitación a las redes para que puedan compartir mañana. Pero bueno, el viernes tenemos el 8M. Sí, exactamente, el viernes tenemos 8M, pero todavía no tenemos un documento final compartido con todas, todos y todes. lo que tenemos sí es apenas un borrador de lo que, de alguna manera, como un pronunciamiento que va a salir desde la comunidad antirracista, así hemos de llamarnos para este momento, ¿no? Lo voy a transmitir así, como está más o menos expresado, escrito, a ver que... ¿Estamos ahí con Laura? Sí, sí. ¿Sí? Este... Desde la comunidad antirracista de afroargentinos, negros, afrodescendientes, africanos, afrodiaspóricas, nos pronunciamos, en el día de las trabajadoras, mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias, ocupadas, desocupadas, precarizades, para quienes hemos estado históricamente en las calles, sean como esclavizadas, esclavizados para la venta colonial y genocida de la trata transatlántica esclavista, para la economía en el día a día, que no nos ha contemblado como trabajadoras o trabajadores, ya que para muchas, sus trabajos precarizados no les permite registración, lo que significa que no pagamos impuestos muchas veces abusivos. Las precarizadas del sistema capitalista, colonial y genocida, desocupadas y subocupadas, estamos presentes. Y vemos este momento de la historia nefasto, por donde se lo mire, serán cuatro años de los no. No derechos humanos, no justicia social, no derechos jurídicos, no derechos ciudadanos. Y un sí, sí hay hambre. Sabemos lo que estará en vigencia, el racismo, xenofobia, discriminación racial, formas conexas de intolerancia y discursos de odio que irán directamente dirigidos a nuestras comunidades antirracistas, que ahora serán para todas, todos y todes, y aquí sí, sin discriminar o discricionalmente discriminando que los que son los dueños y dueñas de todo nos despojen de lo poco que hemos construido con justicia social y derechos humanos. Eso es, digamos, un corto boceto de lo que debería ser. Un intento. Un intento. Todavía no está terminado. Bueno, tenemos en línea ahora sí a Laura Zapata. Mari Mari Lamien. Mari Mari. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por invitarnos. ¿Cómo leen? Muy bien. Bueno. Muy bien también. Estábamos tratando de difundir la mesa de debate que van a realizar mañana. Pueblos originarios en contextos urbanos, realidades y desafíos. Es toda una posibilidad, ¿no?, de seguir acercándonos a estas realidades. Sí, sí. Tenemos una mesa de debate mañana en José C. Paz, miércoles 6 de marzo. Empieza a las 12 del mediodía en Alem 4731. Empezamos con una ceremonia agradeciendo a las fuerzas del lugar que habitan antes que nosotros ese espacio y pidiéndoles que, bueno, que nos alineen con las necesidades del momento y con ganas de dar testimonio y de reflexionar sobre cómo vivimos en esa zona, la gente que se reconoce como vinculada a los pueblos originarios. Ajá. Vamos a hacer una mesa en la Universidad Nacional de José C. Paz. La coordinó yo como profesora, investigadora de la casa y además como coordinadora de un colectivo que se llama Raíces Originarias. Somos docentes, estudiantes, graduados y graduadas con raíz originaria de distintos pueblos que han llegado a esa zona, que son de esa zona y que estamos recuperando con mayor o menor intensidad nuestra memoria ancestral, las historias de nuestros abuelos, de nuestras abuelas y armando nuestra propia identidad. Y van a participar de esta mesa para ayudarnos a pensar cuál es la relevancia de estas experiencias y cuáles son las necesidades que tenemos. van a estar Carlos Soto Quilán, es un lamian mapuche que viene de Gulumapu, es decir, de la tierra que está hacia el oeste del Gualmapu, de lo que es el territorio mapuche. Va a estar Beatriz Alor, una hermana quechua que es coordinadora del ciclo de pueblos, de Ciclo de Reencuentros con Pueblos Originarios de la Universidad General Sarmiento. Darío Juárez, que es el cacique de la comunidad guaraní, Boehara Yacy Rendé, y representante ante el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas por parte del pueblo guaraní. Carlos, además, es responsable del área de pueblos originarios de la Municipalidad de La Cisterna, en Santiago de Chile. Y, bueno, ese espacio es abierto a toda la comunidad, a toda la gente interesada en interiorizarse de esos temas, de las dimensiones que están vinculadas a estas experiencias, que no tienen que ver solo con la identidad, sino también con una cantidad de derechos que están reconocidos en distintos códigos legales, desde la Constitución Nacional a leyes federales, provinciales, y que están implementándose de a poco. Y hay otras que directamente no se les da entidad, como, bueno, políticas de salud, políticas de educación. Y también poner sobre la reflexión, cómo es la experiencia de discriminación, el prejuicio que pesa sobre nuestros hermanos, nuestras hermanas, que los lleva a negar las historias de sus abuelos y de sus abuelas, que llegaron a la zona hace muchas décadas para vivir. Y que son historias dolorosas que hay que sanar y, además, darle un lugar digno para poder pensar el futuro, un futuro más amable que el presente que tenemos y el pasado que vivieron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Sin duda. En el conurbano bonaerense viví de, prácticamente, un cuarto de la población de pueblos originarios que hay en Argentina. El área metropolitana de Buenos Aires contiene el 30% de la población indígena de Argentina. Es una buena cantidad de gente y no está visibilizada en tanto que una población específica con la riqueza que está contenida ahí. La riqueza enorme de saberes, de historias, de memorias, de prácticas de cuidado y que necesitamos justamente en este momento. Sin duda. Los invitamos, las invitamos a venir a esta actividad. La universidad abre su espacio, su edificio, su patio para que nosotros ceremoniemos y nos reunamos a pensar y a conversar y a comer también. Vamos a hacer un almuerzo comunitario. Qué bueno. La verdad que es una hermosa actividad. Lamento no poder estar ahí y que puedan hacerlo en ese contexto y con ceremonia. La verdad que los abrazo y me alegra que puedan compartir todo esto. No podrás ir vos, Irma, pero pueden ir tus oyentes. Sin duda, claro. Por eso estamos difundiendo y lo vamos a difundir en las redes. Sí. Con mucho gusto para que puedan estar ahí. Mañúm Lamián. Traduzco para la gente que está escuchando. Mañúm Lamián quiere decir gracias, hermana. Es una forma de agradecer amorosa. Gracias a ustedes por organizarlo y, bueno, nos vamos a seguir encontrando ahí o en otros territorios y espacios. Seguimos caminando y difundiendo. Felé mañúm Lamián. Así es. Un abrazo acá, Sandra Chagas. Hasta luego. Te saluda acá. Hola, Sandra. Sí. Me llamó mucho la atención de lo que estabas hablando. Hablaste de discriminación y a mí como la discriminación por sí solo no es tan fácil. Porque discriminar en sí, discriminamos todos, pero el racismo colonial que se vive en los territorios es tremendo. No sé. Bueno, Sandra, introduzco todo un paquete, ¿no? Para otros llamados. No es solo discriminar. No es solo discriminar. Es pensar que nuestro cuerpo incluso está mal ubicado, que no es digno de atención y que somos objetos. Y salir de esa situación después de varias generaciones de haber sido tratados así, varias generaciones, es el más digno y mayor de los desafíos que nos podemos poner, que es ser personas. Al fin, como se dice en Mapuche, en Checaiché, ¿cierto? Yo soy persona. Esa es una afirmación anticolonial, antirracista, justamente. Te lo agradezco mucho que lo traigas. Totalmente. Sí, porque no es discriminación nada más. No, por eso acá trabajamos en antirracismo. Lo agradezco mucho. Somos comunidad antirracista, ya somos parte de la comunidad antirracista. Sí. Sí. Eso. Estamos trabajando en eso. Cada vez más. Nosotros somos parte de la comunidad antirracista. Así que, Laura, ya nos vamos a cruzar. Tenés que venir acá, por favor. Dale. Nos tenemos que encontrar. Dale, dale. Bueno, ya se nos está terminando el programa, pero en serio, quedás convocada, te vamos a invitar y queremos seguir charlando y compartiendo. Pumay. 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 Buenas noches. Muchas gracias, Rubén Mañón. Nos encontramos el martes próximo. Muchísimas gracias. Peu Callal. Pumay. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!